Una victoria, dos derrotas, dos empates, ¿de quién estamos hablando? Amigos de Hispanic Swords Media, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Amigos, Guillermo Montiel, Nelson Pérez. Nosotros les traemos nuestra nueva sección en este canal de YouTube, en donde les invitamos desde ya a que se suscriban. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido a este amigo. Gracias Nelson, ¿y tú cómo andas? Muy bien, muy bien, con mucha energía, con mucha emoción de comenzar este nuevo show que tenemos preparado en YouTube para todos ustedes. ¿Y con quién más? Con contigo. ¿Y con contigo? Exactamente. Nelson, una victoria, dos derrotas, dos empates, ¿de quién estamos hablando? Me suena al Madrid. ¿Suena al Madrid? ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Bale? ¿Dónde está Marcelo? Le diste en el clavo, porque es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. El equipo de Zinedine Zidane, que no consigue las respuestas, que comienza muy bien en los partidos, comienza haciendo buenos primeros tiempos, en los segundos tiempos se cae por completo. Y lo principal es que el equipo no tiene gol, Guille. Si no haces gol, no puedes ganar. Nadie está metiendo gol. Nadie. Y Cristiano, que acostumbrado a hacer 20, 30, 40 goles por temporada, lleva cuatro goles en la Liga Española, en lo que va de campaña. Del, he escuchado mucho que Cristiano ya está de salida. ¿Será que se le apagó la estrella a Cristiano? Pareciera que sí. Uno nunca puede descartar a Cristiano Ronaldo, porque si algo ha hecho a lo largo de su carrera es callar bocas. Pero pareciera que en este momento de la temporada no encuentra el nivel, no encuentra el ritmo, la posición no le está ayudando. Y yo creo que también está como muy desesperado en marcar goles y se está viendo que es evidente en los partidos la desesperación de Cristiano. Estoy de acuerdo contigo, Nell. Ahora, cambiando un poquito de continente, va comenzando ahorita la Australian Open. Roger, se queda con la corona, Nadal va a la reconquista y Nole, ¿cuál es su papel en este 2018? Es una buena pregunta. Aquí podemos hablar los dos porque tú también eres gran conocedor del tenis. Gracias, I like that. Yo, además que llevas a Federer en el corazón. Muy dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. Para mí, yo veo a Federer y a Nadal dominando el torneo. Para mí, van a enfrentarse nuevamente en la final. Ojo, creo que tendremos nuevo campeón. Yo pienso que Nadal se va a llevar el torneo a final, pero ojo con Jokovic. Nadal se lleva el torneo al final. O sea, va a la reconquista. Va a la reconquista. Para mí va a la reconquista. O sea, vamos a tener nuevo campeón porque Federer ganó el año pasado. Para mí Nadal gana este año. Eso sí, hay que ponerle el ojo a Jokovic. Hay que ponerle el ojo a ver cómo regresa el antiguo número en el mundo ganador de 12 Gran Slam. El serbio que estuvo lesionado por gran parte de la temporada 2017 por una lesión en el codo. Y ahora lo vamos a ver cómo va a volver a... A ver si puede intentar meterse entre Nadal y Federer. Ahora se habla... ¿Cómo lo ves tú? Bueno, te digo, se habla mucho de que Federer puede ganar, Nadal puede ganar, no le puede ganar. Burray, he's out of the picture. Está ahora next... ¿Por qué está? ¿Por qué está out of the picture? Lesionado por la cadera. Así es. Operado de la cadera. Buen dato, buen dato. Te vi el sólido. Te vi rápido, Federer. Solo intento, puedo hacer. Ahora next gen. Háblame de next gen, Svref, Stiem. Uy, next gen. Next gen es buen tema. Next gen es buen tema. Va a ocurrir algo, no va a ocurrir nada. Hocman Komp acaba de pasar. Hicieron un papel, no hicieron mucho. O sea, pero tú me estás hablando de Svref, me estás hablando de Stiem, me estás hablando de eso de next gen o me estás hablando un poco más underground. Te estoy hablando de... Chapo Balov, Rublev. Háblame de Chapo Balov. Canadiense. Chapo Balov que... Tuvo un buen 2017. Tuvo sus partidos que ganó. Hizo un papel. Salió, salió en... Creo que va a estar muy... Creo que está agrandado. Está un poquito agrandado. Pero vamos a ver. O sea, tiene 18 años. ¿Verdad? Encontró su primer buen año en el tenis. Hizo muy buen papel en Canadá. Vamos a ver qué puede traer tenis. Yo no creo que sea su torneo. No, el nombre que te voy a dar no es next gen. Es un jugador que a partir del lunes va a ser top ten otra vez. Es sudamericano como nosotros. Y es Juan Martín del Potro. La torre. Ojo con ese. La torre. Ojo con ese. La torre de Tandil. La torre de Tandil vuelve. Así es. Y le toca por el lado del drop contra Federer. Nada fácil. Un partido que siempre ha complicado a Federer. Probablemente cuarto de final o semifinales se vería con Federer. Y ya vimos en el US Open como el que sacó a Federer en el US Open fue del Potro. Así que hay que estar muy pendiente. El US Open va a estar muy, muy interesante. Muy, muy interesante. 100%. ¿Quién es tu candidato? Mi candidato es Federer. Suena el himno de Suiza en este momento. Muy fuertemente. Queso fundido. Reloj. Suiza. Vamos, vamos, vamos. Suiza. Ahora. Otro, otro argentino, suramericano que está muy apegado a mí. El pequeño. Schwartzman. ¿Pero por qué está muy apegado a ti? ¿Te sientes pequeño como él? No estoy tan chiquito ahorita. Así que estoy bien. Ok. Schwartzman que entrenando. Hoy estuve entrenando con Nadal. Hoy estuve entrenando con Nadal. Eso es correcto. Yo creo que Schwartzman va a tener un buen torneo. Se le dan, se le dan bien. Tuvo una muy buena temporada. Yo creo que fue el mejor argentino. Porque Delpo arrancó muy bien la segunda mitad de la temporada. Quizá en la primera estuvo discreto. Pero Schwartzman sin duda va a tener un buen torneo. Y vamos a ver qué puede hacer. Siempre, siempre complica. Uno de los mejores devoledores de servicio del Tour. Es un jugador que tiene toda la garra del mundo. Un jugador completo. Y tiene muy buenas victorias entre muy buenos tenistas. Así que hay que ponerle el ojo a Dios Schwartzman que seguro va a haberle que hablar. ¿Será que lo vemos entre el Top 15? Yo creo que sí. Está muy cerca. ¿Está cerca? Está muy cerca. Está, si no me equivoco, está 18, 17 del mundo. Así que Schwartzman está ahí. Está en las puertas de los grandes del tenis. Obviamente tiene mucho a favor. Pero también tiene mucho en contra por la estatura. Pero pareciera que no fuese un factor. Tenistas como Ferrer, Rishikori. Están ahí. Y no importa el tamaño en el tenis, parece. Ok, Nel. Vamos a darle un twist ahora. IT Cavaliers. ¿Está haciendo un papel? ¿Qué está pasando con él? Yo no sé si es IT. Para la referencia con Isaiah Thomas. Que vuelve a los Cavaliers. O vio a los Cavaliers. Hace ya dos semanas. Y quizá el equipo de Cleveland no está pasando por el mejor momento. Pero yo creo que no se le puede achacar a IT el mal momento de Cleveland. Yo creo que es mucho también de lo que decía Lebron en declaraciones. De que el equipo quiere hacer más cosas de las que puede hacer. O de las que quiere hacer en los partidos. También se duermen en los laureles. Entonces, pareciera que por momentos, como tienen a Lebron, el equipo quiere hacer más de lo que necesita. Y dice, bueno, no. Está Lebron para resolver. Y por supuesto, o sea, tenía el mejor jugador de esta generación. Probablemente top 2 en la historia. Y si no, el mejor de la historia cuando se retire. Pero a veces Lebron no lo puede hacer todo. El equipo hace el sueño. Exactamente. Entonces, se complica. En otras noticias del baloncesto, hay que hablar de los ratos, ¿no? Que están pasando por un gran momento. Vencieron a los Cleveland Cavaliers reciente aquí en Toronto. El día de hoy se enfrentan a los Golden State Warriors. Aquí el campeón. ¿Cuál es el equipo que más te gusta a ti de la NBA? Yo, te voy a ser sincero. Me gustan mucho Cavaliers. ¿Te gustan los Cavaliers? ¿Te gustan los Cavaliers? ¿Te gustan los Cavaliers? Me parece que Lebron hace el equipo. Aunque el equipo no es el solo. Es un tipo que se tira el equipo encima. Y hace que es un equipo ganador. Me encanta que antes de que llegara Isaac, lo motivó tanto, lo empujó tanto. Porque venía lesionado también, ¿no? Y habla del trabajo fuera de la cancha o fuera de la pista que se hace para llegar a esa grandeza y ganar títulos. Sí, sí, sí. Porque no solamente se gana dentro, se gana fuera. O sea, que tú eres campeón a Cleveland en esta temporada. Estoy seguro que Golden State va a ser un trabajo fenomenal porque tiene un equipazo. Curry. Durant. Durant. Draymond, Klay Thompson, Steve Kerr como coach. Vamos a ver cómo les va el día de hoy en el Air Canada Center contra los Raptors. Que han sido un equipo que han dominado en juegos anteriores. Pero que los Raptors siempre le han dado pelea al equipo de Golden State. Así que va a ser un buen matchup. No estará Lowry. Pero sin Lowry vencieron a Cleveland muy cómodamente. Así que muchas cosas pueden pasar. Lo cierto es que yo te voy a decir algo. No hay un mejor momento para ver NBA que este mundo. De verdad que es espectacular. Es el momento que se vive porque cada día salen más jugadores. Sale Harden, Westbrook, Antetokounmpo, Durant, Curry, LeBron James. Entonces tienes a los jóvenes. Tienes a Simons, Tatum. Tienes a todos los novatos. Donovan Mitchell. Tienes una cantidad absurda de jugadores. Y si yo te digo West Coast, LA, el jugador que tú estás pensando. Lonzo Ball. Eso es lo que estoy pensando. ¿Qué pasó con él? Háblame de él. Para mí está en un momento de forma muy bueno. Lo que pasa es que también le afecta mucho. Le afecta mucho que su papá habla mucho. Tiene un padre que es la Barbo. ¿Es el Trump? Es el Trump del deporte. Del deporte. Creo que mejor no lo pudiste haber dicho porque yo siento que es el Trump del deporte. Y lastimosamente sus declaraciones lo perjudican porque hace que la gente vea su rendimiento con una luta. Y es un jugador novato. Está en los Lakers que es la franquicia. Entre los Celtics y los Lakers son las franquicias más históricas de la NBA. 100% de acuerdo. Entonces, va a tener, tiene todos los ojos puestos en él. El padre le añade una presión absolutamente grande. Y entonces, a veces cuando no tiene un buen partido, entonces sale la gente. Que es menos de lo que se pensaba. Pero para mí es un muy buen jugador. Tiene un gran futuro en la liga. Y si el papá se calla un poquito, puede que la cosa funcione. Porque se llevó. Te voy a contar algo rápido. A ver qué piensas tú de esto. Tú que eres una persona que analiza. El padre sacó. Normalmente el jugador de NBA, y esto para todos nuestros suscriptores de YouTube. Normalmente la gente que entra al NBA entra desde la universidad. Son elegibles al draft y entran al NBA con las selecciones de los distintos equipos. El padre, son tres hermanos. Lonzo, Lamelo y LiAngelo. Se llevó a los dos menores. Los sacó del college y de high school para llevárselos a Lituania. Que se preparen en Lituania. En un equipo en Lituania. En donde prácticamente ellos... Otra cosa adicional a los bols es que sacaron una marca porque él decidió que su hijo no iba a vestir o iba a calzar zapatillas ni de Nike, ni de Jordan, ni de Adidas. Sino que él iba a ser su propia marca, entonces él tiene su propio zapato. Entonces, los referees de la liga están patrocinados por la marca de la Barbar. O sea, por Big Baller Brand. Entonces, es una locura. Pero lo más loco es que se llevó a sus hijos para que se preparen en Lituania y puedan entrar más rápido al draft de la NBA. Por favor, comenten si se veía que jugaban en Lituania. Sí. ¿Por qué? Sí. Buen dato. Y son buenos, pero son muy buenos. Hay históricos en Lituania. Y otro pequeño dato que quiero dar es que está el papá de... De Lonzo Ball. Lonzo Ball. Número 8. Most hated person in the world. Lavar Ball. Lavar Ball. No se imaginan que te pones a lavar. Lavar Ball. Así se llama. No se te da que lavar. Bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Siempre es bueno recordarlo a lavar. Lavar, lavar, lavar. Exactamente. Cuéntame. Quiero cerrar con esto. Hubo un artículo, alguien muy especial para mí, una persona. ¿Quién será? ¿Quién será? Considero, considero, y por lo cual doy a Federer como campeón este año otra vez. La edad no tiene, no está en el deporte. Y parece que no fue ese factor en el deporte, la edad, ¿no? En estos últimos años. ¿Significa que Federer vuelve a ganar? No, yo creo que... Bueno, y también se habló mucho de Nadal en ese artículo. Del que estamos pensando. Y se habló poco. Pero... El equipo Federer que comenten también. Dejen sus comentarios, todas sus opiniones sobre el Australian Open. Pero lo que quería decir, me imagino que es sobre un artículo que está en nuestra página web. Por favor, todo el mundo. www.hcnamérica.com Hcmb Deportes en Instagram. Exactamente, Hcmb America en Twitter. También, por supuesto, Hispanics First Media en Facebook. Nos pueden encontrar ahí. Tenemos nuestro podcast con Pedro Bozzo. El MVP Podcast también. Pedrito Bozzo. Exactamente, dirás que vi. Qué grande. Pero hablar del artículo. 2017, el año en que la edad dejó de importar en el deporte. Para que lo lean es simplemente como una síntesis de que en el 2017 vimos triunfar. Tanto a LeBron, o hemos visto triunfar a LeBron, a Brady, a Serena Williams, a Federer y a Nadal en el tenis. A Cristiano y a Messi constantemente en el fútbol. Y es que pareciera que estos jugadores no envejecen. No envejecen. Parece que Cristiano está envejeciendo. Pero Federer y Nadal no envejecen. Pero acaba de ganar también el balón de oro. O sea, van dos semanas del año. Dos semanas del año. No se le puede decir nada. Pero tú eres Messi o Cristiano? Aquí fue Messi o Cristiano. Yo soy imparcial porque somos HCM. Pero si le tuviese claridad. Muy buena respuesta. Le voy a Cristiano. O sea, la respuesta se la soplaron. Cristiano, 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 Cristiano. Yo lo que quería comentarles de ese artículo es que den la oportunidad de leerlo y analizarlo para ver si coinciden o si se difieren. Porque pareciera que ahora con la preparación moderna, la alimentación, la nutrición, los nuevos sistemas de entrenamiento y además el profesionalismo. Porque ahora vemos que el atleta de antes siempre se escuchaba como que, bueno, que bolitos salía y se tomaba sus tragos. Y tenía como que su vida fuera de la cancha. Ahora el atleta, por ejemplo, Lebron, termina la temporada, pierde la final ayer y hoy está en Hawái en sus vacaciones, pero en el gimnasio. Es impresionante. Y habla también de la capacidad. Y es impresionante que cada vez que ha perdido Lebron, siempre, al otro día, sale en Instagram entrenando. Entrenando. Y es que no para de entrenar. Es una máquina. Y esa es su grandeza. Es una máquina, obviamente, física y la gente habla y habla de su portento físico, pero lo mental, como dice Guille, es lo que va a hacer. Pero eso es lo que lo separa entre el bueno y el grandioso. Guille, ¿qué tiene que hacer la gente a los que termine de ver este video? Muy sencillo, HCMamerica.com, HCM Deportes en Instagram. Suscríbete, dale like. Exactamente. Y nosotros, en este pequeño espacio que les traeremos el próximo sábado, les tendremos preparados mucho más cosas. Pero esto fue Entre Amigos en su primer show. Chau, chau.